Hoy te voy a compartir el mejor desafío de un solo paso de las empresas de fondeo. Este es el desafío express de FundedNext. Al igual que en cada desafío de FundedNext, obtienes el 15% de las ganancias obtenidas durante el desafío de evaluación. Pero en el desafío express, puedes retirar tu 15% mientras operas durante el desafío de la fase final después de un ciclo de 4 semanas. Tu objetivo será de un 25% y un drawdown máximo de un 10% y un drawdown máximo diario de un 5%. Pero por supuesto, con el drawdown de FundedNext, recuerda que no tienes que preocuparte por esto, porque tienes drawdown estático. Lo que significa que el drawdown se basará en lo que tienes en tu saldo. La mejor parte, no hay límite de tiempo para el desafío express, lo cual es una excelente noticia para todos los traders. Necesitarás operar como mínimo 10 días. El apalancamiento que obtendrás será de un 1 a 100 y los beneficios como siempre podrán ser de hasta un 90%. Como sabemos, FundedNext tiene comisiones y beneficios que muy pocos podrán superar. 3 dólares por lote para divisas y 0 dólares para índices, lo cual también es increíble. Además, podrás superar con cuentas raw spread. Los asesores expertos, las calculadoras de lotaje y los copiadores de operaciones están permitidos, pero en este desafío, las noticias fundamentales no está permitido operarlas. Ahora, al comenzar un desafío express, tienes dos opciones, la consistencia y la de no consistencia. Las cuentas de consistencia solicitarán seguir la regla de consistencia que podrás tener más información en el video que te dejo aquí. Solo las cuentas express de no consistencia podrán mantener operaciones abiertas durante los fines de semana. Y finalmente, los pagos se podrán solicitar después de un lapso de 4 semanas en las cuentas de desafío express. Así que compara entre nuestras cuentas y la decisión está en tus manos. La decisión es tuya. Prueba el desafío express de Funded Next y experimenta la mejor empresa de fondeo en el trading.